¿Quién era el encapuchado de negro que la gente le pidió fotos en el Movistar de Chris M.J.? Pero antes recuerda seguir mis playlist, sales de Sir Toti, donde leo canciones en las ricas nacionales. Lo que fue el anterior viernes 5 de abril, se llevó a cabo la primera fecha de las tres pactadas del Movistar Arena de Chris M.J. en el que asistieron múltiples caras de la escena nacional, tales como Marcianeke, Jerec Lane, El Vail, Kyle y Lil Snow. Este último no cantó, pero igualmente al pertenecer a la M.J. La Banda, no podía ausentarse de este suceso tan importante en la carrera de su colega, mostrándose en primera instancia en el sector VIP de cancha, lo cual al poco tiempo sería reconocido por fanáticos, que rápidamente le irían a pedir fotos. Por otro lado, el ansiado disco de Pablo Velázquez, nombre real de Lil Snow, estaría más cerca que nunca, así lo detallaría el propio mediante su canal de difusión en Instagram. From The Hood ya estaba en su 100%, perdóname la demora, pero ya estamos más que listos. ¿Anunciamos fecha? ¿Pero y tú qué opinas de esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!